Para una aclaración, interrupción u observación tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, señor Presidente, lo que quiero llamar la atención al cuerpo, que daba por hecho que todos lo conocen, que no se puede seguir desvirtuando las cuestiones de privilegio. El diputado preopinante no se ha visto agraviado por lo que yo he escuchado en ningún privilegio que haga el cargo que él ostenta en esta Cámara. En todo caso es parte de una discusión política que tendrá o no, con el colega y diputado Cornejo, presidente de mi partido, en la provincia de Mendoza, por dicha de un senador provincial. El diputado preopinante tendría que volver a ser legislador provincial y darse por ofendido en Mendoza. Pero tengamos cuidado con el mal uso de las cuestiones de privilegio porque vamos a abrir una puerta que de nuevo, como en tiempos pasados, vamos a usar las cuestiones de privilegio para plantear cuestiones políticas que no tienen relevancia y que no tienen ninguna legitimidad para que sean planteadas en este recinto. Cuando la pidió, pensamos, como no se puede impedir, que estaba afectando algún privilegio de los que él ostenta en su carácter de diputado. Y resulta que está ofendido por una discusión con un amigo. Es improcedente, ni corresponde que pase a la comisión, presidente. Bien. Bien.